Bájame, bájame, que quiero hablar contigo. ¿Qué es lo que querés de mí? ¿Por qué tú me celas tanto? Todavía te ando trayendo a la calle, andás a esta hora en ti. ¡Qué mierda! Pero tu culpa, mira. Ya no quiero nada contigo. Porque tú me celas mucho y yo soy una iluminaria que da luz de día y de noche. No hay iluminaria ni nada. Y a cualquier tiempo. Son ningún foco para que andes inventando la calle. Es que no miras ese montón de focos que hay ahí en la calle. Pero tú ya me aburriste, ya hoy quiero otro amor y ya tengo dos. Te dejo por Kevin y Jimmy, por ellos. ¿Quiénes son ellos dos? Son nuevos amores, que yo ya no quiero nada contigo y así que te digo adiós. Y te me vas porque ya no quiero nada contigo. Mira, te lo juro, vos. Primero adiós y te vas a arrepentir de todo lo que me estás haciendo, oíste, va. Ay, todavía está rica. Haz lo que quieras, pero yo te dejo. Y acá se termina todo entre nosotros. Así que adiós. Que toda la gente lo mire, vos. No me importa. Que sos egoísta, vos. Y peor vos, vos. Puedo amar hoy, mañana sin ti, con mi soledad. Cada vez, cada vez que lo veo pasar. Mi corazón se enloquece, se enloquece, y me empieza a falpitar. Se emociona, se emociona, ya no razona, no lo puedo controlar. Se emociona, se emociona, ya no razona, y me empieza a cantar. Me canta así, así, así. ¡Mira, mi amor! Mira quién voy yo, mira quién voy yo. Ay, sí, a la vieja flaca fea. Maja, yo no sé, Jimmy y Kevin, ¿qué le miran a esa? No entiendo, maja, la odio, la odio, la odio. Maja, Jimmy, qué pedo tiene los... ¿Qué pasó? Es que no viste quién acaba de pasar. ¿Quién? Estrella, ay, no, qué... Ay, amor, qué rica que estás. Qué rico, uy, preciosa, uy. Qué rico. Estrella, Rubén, Kardashian. Sabía de ustedes que ella es famosa, ¿verdad? Y gracias a mí. Ay, no, vos, en vez de ayudarnos, bajando las estas. Yo las puedo dejar igual que ella, o mejor todavía. ¿Cómo? ¿Se atreven? ¡Ay, ¿prende? ¡Claro, pues! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! No, 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 no. Está bonito este. No. ¿Quieres verte como estrella? Eso no va con estrella. A cambiarte. Hay una palabra para toda esa ropa. ¿Ser más claro? No. ¿Por qué no? Porque no. Tienes que verte como estrella, Kardashian. ¿No? Sí. Esta es estrella, Kardashian. Así es. La otra, por favor, Isabel. Quiero verte. Oh, wow. Exquisita. Me encanta. Me encanta cómo se venían las dos. Hoy sí. Vámonos por el salón porque hay que transformarnos. Aquí tienen. Tienen una ropa exhumamente divina en esta tienda. Mis dos chicas van, pero encantadas. Muchas gracias. Volveremos. Gracias. Tienen una ropa exhumamente divina en esta tienda. Vamos a ir. 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 ¿Verdad? Más hermosa. Claro. Lo que es combinarlo con frijos. Lo que produce. Bueno, entonces le traigo a estas dos chicas que quieren ser como estrella, Rubi Kardashian. Entonces quiero un maquillaje impecable. De eso no tengas dudas. Siéntense por aquí, chicas. Es que, esta mujer mira que la anima un poco así como soporro, pero la vamos a dar como estrella. Bueno, Alfredo, ya a empezar. Pero, un detalle. Perfecto. Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que soy Gina, porque todas las beijitas. Gracias, hermano. Oh, quedaron divinas, chicos. Vámonos. Excelente trabajo. Te la felicito. Gracias. Y me solté el cabello, me vestí de reír, a ver tu seta, con el patín que llena fe, y que a ti me echa a la puerta, te escuché gritar, a ver... Ey, vos y patín, no has terminado de barrar ahí. Ya voy, hombre, jefe, usted cabrón regañando, me paso, hombre. Pucha. Si hay que hacer las cosas, como te digo. Sí, hombre. Ay, p***. Si no me equivoco, por aquí viven con dos espotes. Allá vive el Jimmy, y allá vive el Kevin. No. Ahí están los dos. Ahí está el jefe. Mira, vas a ir vos primero, y después va a ir este. Ay, es que me da pena, me da pena. ¿Y qué te da pena? Enamorarlo, decile. Vamos a cenar todo el albón. Dale, fijaos. Vale, dale. Vamos, vamos, vamos. Te va a ir, yo. Hola, Jimmy. Quédate vos, güero, ajuca. ¿Qué te pasa, vos? Mira que este aire, que joder. ¿Qué te pasa, vos? No, yo siempre me ha gustado, Jimmy. ¿Qué me importa, vos? ¿Le vas a salir guaya? Porque estoy enamorada de estrella. No me miras que me parezco estrella. Ni a los tacones, le llega a mamá. Ya lo usa, mejor. Sí, no. Güero, ridícula. Ahora vas a ir vos. Ay, no, yo qué voy a decirle. Ay, no, yo no sé qué pasa, le dijo la chica, pero llegó, él entró. Entonces te toca ir a vos ahora. ¿Quieres ligarte a Kevin? Dijiste que, ay, que me gusta el pelo. Y que, ay, qué pedo. Bueno, entonces te toca. Anda, lucite, vamos. ¿Y vos quién sos? ¿Por qué me andas tocando así? Estrella. Estrella. ¿Y vos, qué te pareces estrellas? Daba, me pareces. Dale, dale, baila, baila. No te pareces estrellas. Vaya, vaya. Anda, bañate, buca. Es que es un montón de... Que andas en la cara o es polvo, güey. Anda, bañate, buca. ¿Quieres agua? Eh, vení para acá. Eh, vení para acá. Anda, bañate, buca. Mi estrella, mi amor. ¡Uh! ¡Ahí te quedás, campeón! ¡Ahí, bueno! Que ero, vaya. ¡Ah! Vista. 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 Gracias por ver el video.